Tienen, pero he tenido lucha, pero por ahora, gracias a Dios estoy de pie y bueno, le doy gracias a Dios porque estoy conociendo a mi familia que vinieron a Paraguay y ahora, que nunca lo conocí, pero ahora estoy agradecido y feliz porque por ellos, por todos, por los que están acá y por los que no vinieron y por los que van a venir también. Así que quiero dar gracias a Dios por eso. Y estaba buscando este versículo anterior que está en Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, de Dios protestar, de ser hechos hijos de Dios. Eso me dio Dios en mi corazón para dar a todos ustedes bendición. Yo le quiero, no sé, estoy medio nervioso, pero bueno, ya se me va a pasar. Amén. Esto estuve reflexionando mucho y me costaba, pero bueno. Me decía, más a todos los que recibieron, si nosotros recibís en nuestro corazón, no hay ninguna protesta, ninguna maldad que pueda dañarnos. Por más que tengamos pruebas y luchas, vamos a ser siempre victoriosos. Amén. Así que le doy gracias a Dios. Amén.